¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Les comento que el huracán Huila ya es categoría 3 en la escala de Southampton. Se localiza aproximadamente a 40 kilómetros de las Islas Marías y va a estar dejando lluvias muy fuertes en gran parte de la costa del Pacífico Mexicano. Posteriormente, cuando se esté desplazando en tierra, estará avanzando y se va a degradar de una forma bastante rápida, dejando lluvia en gran parte del país. Nuestra compañera Evelin Jiménez le tendrá listos todos los detalles del pronóstico del tiempo. A todos los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto me da saludarlos. Una tarde sumamente agradable aquí en el sur de Tamaulipas. Les comento que ya a partir de mañana se va a estar sintiendo un poquito más el calor en nuestra zona. Prepárense porque si a ustedes, al igual que a mí les gusta este tipo de temperaturas, bueno, pues ya para mañana, 28 grados como máxima, se está pronosticando por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, les comento que el frente frío número 7 de esta temporada todavía se encuentra generando ligero refrescamiento en el Golfo de México y principalmente la masa de aire frío que viene detrás de él, que lo está acompañando, la cual es la que generó este ligero descenso de temperatura y también lluvias en gran parte del estado de Veracruz y en algunas otras zonas del litoral del Golfo de México. Tenemos en el Pacífico ya del otro lado la presencia de Huila, que les habíamos estado diciendo que ayer estuvo adquiriendo la categoría 5 en la escala de Zafir Simpson. Este huracán en este momento es categoría 3 y aquí lo podemos ver sumamente bien organizado. Se encuentra a 40 kilómetros aproximadamente al noroeste de Islas Marías. Les estaba comentando que posee una velocidad de desplazamiento. Ayer estaba en 11 kilómetros por hora su desplazamiento. En este momento su velocidad es de 9 kilómetros por hora. Se está desplazando hacia el noreste, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas que están alcanzando 250 kilómetros por hora. Ya creció el diámetro de su ojo, ya es de 28 kilómetros. Ayer a esta hora aproximadamente el diámetro de su ojo medía 19 kilómetros. Repito, en este momento ya es de 28 kilómetros y sus bandas nubosas alcanzan a generar importante inestabilidad en gran parte de la costa del Pacífico. Un huracán que ha sido catalogado como poderosamente peligroso. Este sistema que en días anteriores, Leal se había comentado que lo estuvo comparando el Servicio Meteorológico Nacional en su cuenta oficial de Twitter con el huracán Patricia, que estuvo dejando también bastante inestabilidad en la República Mexicana en el año 2015. Ya se espera que este sistema comience a afectar de forma un poco más directa a nuestro país. Cuando toque tierra comenzará a degradarse de una forma rápida. Sin embargo, como se está moviendo a una velocidad de 9 kilómetros por hora, pues sí va a estar dejando precipitaciones, inundaciones importantes, oleaje de 2 a 5 metros de altura en la costa del Pacífico y mucha, mucha lluvia. Estará avanzando por el interior de nuestro país, posiblemente para este próximo viernes, ya sea una depresión tropical y esté dejando lluvia en gran parte del noreste mexicano. Pero bueno, ya de esto les vamos a estar hablando. En estos próximos días todo depende de cómo evolucione este sistema y también cómo se desplace cuando se encuentre en tierra. Tenemos por otra parte a Vicente, que ya se ha degradado a una baja presión remanente, se encuentra en tierra a 15 kilómetros al oeste noroeste de Arteaga, Michoacán. Vamos a ver las condiciones actuales. Tenemos una temperatura, como les decía, sumamente agradable en este momento, 23 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad del 74%, punto de rocío 18 grados. El oleaje se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando a una velocidad moderada de 18 kilómetros por hora, componente norte y presión atmosférica 1019 milibares. Desde hace días hemos estado con una presión atmosférica bastante alta, tómenlo en cuenta, ya saben las recomendaciones, no se automedique, si tiene algún malestar, le duele la cabeza por lo regular, ocurre cuando la presión atmosférica está muy alta, consulte a su médico. No tome refresco, no tome café. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes, muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista en sus redes sociales oficiales. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas y todavía se está sintiendo los efectos de la masa de aire frío que está acompañando al sistema frontal número 7 de la temporada, Nuevo Laredo con 13 grados, Ciudad Victoria con 20, al igual que Ciudad Mante. Aquí en la zona sur de nuestro estado ya la temperatura es de 25 grados, comienza a sentirse un poquito más el calor, Reinos y Matamoros con 16 y 19 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Les hemos estado comentando que depende mucho de las condiciones que se vayan a estar presentando con la presencia del huracán Huila, que es lo que va a estar generando a partir de este viernes en nuestra zona. Hasta el momento se está pronosticando que se registren algunas lluvias, pero este próximo miércoles y jueves la probabilidad de precipitación será baja de un 20 por ciento. Mañana un poco más de calor con periodos de sol importantes. Estaremos alcanzando una temperatura de 28 grados, sobre todo en el transcurso de la tarde. La mínima será de 23 a partir de este próximo jueves. Condición de cielo mayormente nublado, 26 con 23. Y como les comentaba, este viernes, si las condiciones de este huracán continúan como hasta el momento se está pronosticando, ya estaría siendo una depresión tropical afectando el noreste de nuestro país. Aquí en nuestra zona no va a generar mayor problema. Solamente ligero desprendimiento nuboso como un sistema menor, 27 grados como máxima, la mínima de 22 y algunas lluvias pronosticadas durante las primeras horas de este viernes en nuestra zona. Que tengan una excelente tarde. Soy Evelin Jiménez. Hasta luego. Lo pronto vamos a estar sintiendo un poquito más de calor a partir de mañana. Se está pronosticando una máxima de 28 y nada de lluvia hasta el viernes posiblemente. Oye, pero el huracán. El huracán ya se encuentra muy cercano a tierra como categoría 3. Cuando toque tierra se va a degradar de una forma rápida. Lo malo es que está avanzando bastante lento, a 9 kilómetros por hora. Entonces, se va a dejar mucha lluvia. Pero fíjate que he visto los mapas y parece indicar que su trayectoria va a continuar y puede llegar inclusive hasta el estado de Nuevo León. Exactamente, en noreste de nuestro país. Ahí ya estaría llegando como una depresión tropical que sigue siendo mucha lluvia también. Entonces, algo nos debería de tocar a lo mejor este viernes posiblemente. Y luego el río ahí en Monterrey, el Santa Catarina, luego que siempre les da lata. Exactamente. Entonces, hay que ver cómo se va desplazando en tierra hasta que toque tierra y se empiece a mover. Ya veremos si continúa el pronóstico como hasta hoy. Estaremos muy al pendiente. Emma Torre, nos vamos, Emma. Así es, Ignacio. Gracias por su compañía. Y recuerde que este equipo lo espera mañana a la luz.